Fue en el marco de la presentación de un informe de políticas sociales con perspectiva de género que se realizó en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner, que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó a Televisión Pública Noticias que se dan de baja 85.000 planes cuya titularidad o cuya identidad de los titulares no ha sido revalidada. Se hizo un corte de quienes no han validado el potencial trabajo y se han efectivizado 85.000 bajas desde el 22 de noviembre. Son cuatro meses que estuvimos esperando encontrar a estas personas todavía sin resultado. Yo lo invito siempre a Beliboni a que dialogue conmigo y que busquemos una salida que es por el mundo de la producción y el trabajo, lejos de querer dar vuelta la decisión que tomamos. No vamos a liquidar a nadie que no haya validado la identidad, no porque iban en Chaco, porque la validación de identidad se hizo en todo el territorio nacional e incluso en el impenetrable Chaco, que tan solo hay 905 casos que no validaron, les hemos dado prórroga y estamos trabajando con el gobernador Capichani. Esto lo digo para reflejar que el 50% de quienes no han validado viven en el AMBA, viven en nuestra región metropolitana y si necesitan el programa lo que tienen que hacer es ir a un punto digital, a la municipalidad, al propio ministerio o a los centros de referencia que tiene el ministerio en todo el territorio. Esto no ha sucedido en cuatro meses, un tiempo suficiente, porque si 1.280.000 personas lo pudieron hacer, entendemos que la medida fue asertiva y que fue claramente consolidada el padrón del potencial.